Hola, hola chicas, soy Gabriela Ávila y como pueden ver tengo un maquillaje bastante natural, bastante nude, pero hay algo muy especial en este tutorial, tal vez mis ojos se ven un poco más grandes. Así es, y es porque puse en práctica varios truquitos que quiero compartir con ustedes para que su mirada se vea muchísimo más grande, para que tengan ojos enormes. Aquí les voy a dejar el paso a paso de este video, pero antes les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal, me encanta que podamos compartir, déjenme sus comentarios y sugerencias. Así que sin hablar mucho más, solamente para darles las gracias por el último video que publiqué, que me han dejado unos mensajes bellísimos, comenzamos y aquí les dejo el paso a paso para que tengan ojos enormes. Ok, y ya este maquillaje está prácticamente listo, como pueden ver, la mitad de mi rostro, mi ojo izquierdo ya está maquillado. Y en el ojo derecho les voy a mostrar el paso a paso para que puedan hacer este maquillaje que es facilísimo. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer para que nuestros ojos se vean mucho más grandes es aplicar un corrector de ojeras en nuestro párpado. Vamos a utilizar uno que nos dé iluminación. Aquellos que tienen su tono rosado son, digamos, los ideales para esto. Pero vamos a aplicar este corrector también en la parte de nuestro lagrimal, acá en la esquina del ojo. No para iluminar exactamente nuestro lagrimal, sino extenderlo un poco más hacia la nariz. De esta forma vamos a borrar todas las líneas naturales que tiene nuestro ojo. De esta forma vamos a hacer que este luzca más grande. Así. El paso número dos es sumamente sencillo. Vamos a aplicar ahora una sombra blanca o una sombra color hueso mate. Es muy importante que la sombra sea mate porque de esta forma no le vamos a dar brillo ni dimensión al ojo. Solamente vamos a dejar nuestro lienzo en blanco y sobre este vamos a hacer la forma que estamos buscando, que es agrandarlo un poco más. Vamos a aplicarlo en todo el párpado e incluso en esa parte cerca de nuestra nariz, donde aplicamos también el corrector. El tercer paso es hacer la cuenca de nuestro ojo. Y para eso vamos a usar una sombra neutra. Vamos a tomar un color café o un color grisáceo y lo vamos a colocar en la cuenca del ojo, en la parte de arriba. Y esta la vamos a extender hacia afuera. Ahora, chicas, vamos a marcar la línea de nuestro ojo. Lo que vamos a buscar es un look no make-up, o sea, un look natural, que aunque estemos maquilladas, buscamos lo menos producidas posible, hacer que nuestro ojo se vea grande de manera natural. Vamos a tomar una sombra color café claro o grisácea, también puede ser la misma que utilizamos en la cuenca. Y vamos a hacer nuestra línea del ojo lo más cercana posible a la línea de nuestras pestañas. Si tienen los ojos muy juntos, muy cercanos a la nariz, traten de evitar llevar esta línea al centro de nuestro ojo, digamos, al lagrimal. Si tus ojos están separados de manera natural y equilibrada, no hay ningún problema, puedes llevarlo, alargarlo un poco más hacia el lagrimal. De hecho, este efecto podría hacer lucir tu ojo mucho más grande. Otro tip sumamente útil e importante es hacer que nuestro ojo se vea completamente más grande. Y esto lo vamos a conseguir dándole realce a nuestras líneas naturales. Si yo sonrío un poco, se hace una pequeña marca debajo del ojo. Esta es, digamos, la proyección de mi ojo, de mi globo ocular. Vamos a buscar un poco, aumentar un poquito esto. Y esto lo vamos a hacer también con una sombra neutra. Estoy utilizando, de hecho, el mismo color en todo mi ojo. Quiere decir que este look, además de ser natural, es económico porque estamos usando muy poquitas sombras. Así que vamos a simular, entonces, esta línea de nuestro ojo, nuestra línea inferior. Esto de principio se puede ver un poquito extraño. Sí, al principio a mí también me pareció un poco raro, pero les aseguro que el efecto es espectacular. Y esto después lo vamos a difuminar. Ustedes no se preocupen. El siguiente paso es sumamente importante. Vamos a trabajar nuestras pestañas. Y es un truco que tal vez ustedes no se imaginaban que podían hacer. Con un crayón blanco o con una prebase, en esta ocasión voy a utilizar esta de NYX, que es blanca, vamos a darle una nueva dimensión a nuestras pestañas. Así es. Voy a colocar un poco en mi mano y con un cepillo para pestañas voy a impregnar mi cepillo con esta crema, digamos, con esta prebase. ¿Y para qué quiero hacer esto? Pues para hacerle una primera capa a mis pestañas, desde la raíz. Con esto lo que vamos a hacer es que nuestro ojo se vea mucho más natural. Ustedes dirán, ¿por qué nuestras pestañas blancas funcionará esto? Ya van a ver que sí. Y también lo hacemos en las pestañas inferiores. Vamos a tomar nuestra máscara de pestañas. Y un tip que les voy a dar, no hagan esto con la máscara de pestañas porque la están llenando de aire. Para remover bien el producto, lo giramos de esta forma y ya sale súper cargado. Vamos a utilizar entonces nuestra máscara negra de pestañas. Si es color café, mucho mejor. Pero bueno, yo no tengo café. O de hecho sí tengo, pero no sé dónde está. Y vamos a maquillar solo la punta de nuestras pestañas. De la misma forma vamos a solo utilizar esta brocha para maquillar la punta de nuestras pestañas inferiores. Ahora vamos a difuminar esa línea inferior que trazamos para hacer mucho más grande nuestro ojo. De esta manera la difuminamos, le damos más naturalidad. Y luego ahora vamos a extender la línea de nuestras pestañas. Vamos a mirarnos al espejo, sí, fijamente y de frente. Y vamos a buscar esa última pestaña y a partir de ahí vamos a extender la línea de nuestro ojo. Y luego esta la vamos a unir con la línea inferior. Un tip extra para hacer que tus ojos se vean más grandes es utilizar un crellón blanco en la línea de agua inferior. También puedes utilizar un crellón color piel, pero a mí me gusta en esta ocasión hacerlo con blanco. Se hace un poquito más dramático y en fotografía luce fenomenal. Y el último tip que les puedo dar para que su mirada se vea muchísimo más grande, para que sus ojos se vean enormes, es utilizar un iluminador. Y lo voy a utilizar en el lagrimal de mi ojo. De esta manera voy a terminar de darle iluminación a mi ojo y lo voy a ampliar mucho más, voy a ampliar mucho más la mirada. Chicas, este es el resultado final. Como pueden ver, unos ojos muchísimo más grandes con solo unos poquitos pasos. Trucos muy sencillos, muy poquito maquillaje y un poquito de práctica para que ustedes puedan tener una mirada enorme. Si les gustó, por favor regálenme una manito, suscríbanse a mi canal y déjenme en los comentarios cómo les fui practicando este tutorial. Ahí les voy a dejar mis redes sociales para que me etiqueten cuando lo hagan. Si les gustó, compartanlo y nos vemos en un próximo video. Chao.